Esto es Radio Nemo 7. Vamos a hablar de Blob, ruidos en el fondo. Es uno de los temas más movidos del disco en la que no hay... hay un sampler pero está todo lo que es el vídeo está tocado. Mi padre falleció hace unos años, pocos, hace pocos años, y nunca fue durante, mientras estaba haciendo yo el disco Verano Polar. Y en Verano Polar hay algunas referencias y en canciones que vinieron luego hay algunas referencias a este hecho, pero no había podido todavía escribir una canción sobre el tema. Y lo tuve siempre en la mente. Estaba la idea y la necesidad de hacerlo, pero no lo había hecho. No había salido, porque no quería caer en una canción monias o en una canción pesada, triste o no sé, no apetecía que fuera así. Dejé caer algunas referencias en algunas canciones y algunos detalles, pero no quería una canción dedicada así. Cuando buscaba información sobre el punto Nemo, curiosidades y detalles que me sirvieron para hilar la temática del disco, los nombres de las canciones, de qué hablar o qué referencias utilizar, qué metáforas usar, encontré la historia del BLOB. El BLOB es una extraña zona de sonido que captó, lo tengo que ver, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, el NOAA, o a 1997. Es una sonda sonora que captaron en las profundidades del océano, por lo que se ve durante la Guerra Fría se habían puesto ahí como unos... para captar el movimiento de los submarinos soviéticos y tal, los americanos, y quedaron ahí. Y en el 97 captaron este sonido extraño, en el fondo del Pacífico, muy cerca de donde se sitúa el punto Nemo. Entonces se empezó a investigar a ver qué era, y se pensó que, como fue a gran profundidad, se pensó que podían haber sido animales marinos enormes, desconocidos, o otra hipótesis era la del hielo. Luego se descubrió, en el 2002 creo, se descubrió que en realidad eran los grandes icebergs, los grandes témpanos de hielo, rozando contra el fondo marino de las grandes profundidades, iban haciendo ese ruido y generando esa onda sonora. Me pareció muy curioso lo de ruidos en el fondo, en el fondo del mar. Sobre todo porque parte de las cenizas de mi padre las tiramos en el Mediterráneo, en una zona en la playa a la que le gustaba ir. Otra parte las llevamos a Venecia, que es la tierra de sus abuelos, que siempre quiso reconocer y nunca pudo. Llegan de vez en cuando a mi costa, partes de ti, mientras partes de mí se van perdiendo en el tiempo, sé que no tenés... Entonces empecé a hilar los ruidos en el fondo y eso tenía el ruido, la necesidad en el fondo yo de poder tocar este tema de alguna forma. Entonces en Wikipedia, que es genial, hay una grabación de ese sonido. O sea, está ese sonido grabado, adaptado a frecuencias audibles, está porque es a muy baja frecuencia, pero está modificado para que ese sonido pueda escucharse. Cuando hice el beat para esta canción, que es con un break de rollo Drum and Beige, ¿sabes? Un loop de Drum and Beige que tenía por ahí. En realidad yo el loop no lo hice, estaba en alguna biblioteca, en alguna historia, pero que me molaba mucho. Y empecé a tocar la guitarra encima de eso, que en realidad no fue la guitarra, fue con el bajo. Empecé a hacer una melodía típica de milonga, de fructura argentina, ¿no? Porque a mi padre le encantaba y a él me gusta mucho. Empecé como de payada y empecé un poco a hacer, simplificada, pero a hacerla con el bajo. Un trozo de árbol en una caja de madera, donde antes había cenizas, un avión de bronce repinta. Y sobre eso empecé con el mismo bajo distorsionado, a hacer unas notas ahí con el bajo distorsionado. Y también unos sonidos con la guitarra eléctrica, unos teclados. Y al final pues metí también unos scratchs tocados por mí. Y ahí, al final del tema, una parte, después del segundo estribillo, se queda una parte instrumental, que queda solo la melódica, queda y la guitarra punteando, y el bombo y el bajo, el subgrave, que le metí de 808, que está por ahí sonando. Y durante todo el tema, durante todo el tema se escucha en un segundo plano, pero está ahí el blob este, desde el principio hasta el final. Entonces hay momentos en los que sube, o cortes en el beat, donde se escucha que parece un synth que está detrás, pero en realidad no es un synth, es el sonido este del blob, que está metido por detrás de toda la instrumental. Y le da como un grave extra, como un ruido extra, un noise, a él que le queda muy guapo. Este tema iba a tener una tercera estrofa, justo después del segundo estribillo, en lugar de esa parte instrumental, entraba un beat a mitad de tempo, tirando a trap, y yo tiraba un rapeo a doble tempo, hablando del mismo tema, que se llevó a grabar y todo, pero luego no me convencía. Creo que era volver a darle vueltas a lo mismo de una forma un poco más explícita, más directa. Entonces como que le quitaba peso a las metáforas que yo había utilizado en el primer cacho. Como que lo volvía el tema demasiado común, entonces deseché toda esa parte del rapeo a doble tempo, que no me estaba mal, estaba bien, sonaba guapo, pero la quité. Y al final decidí dejar ese trozo instrumental que me molaba mucho, la melodica, la guitarra con delays y el blob sonando ahí. La letra pues, bueno, un montón de referencias personales, ¿no? Un trozo de árbol en una caja de madera donde antes había cenizas, es literal, o sea, en las mismas cenizas con la misma caja de madera en la que llevábamos las cenizas de mi padre a Venecia. Yo cogí un trozo del árbol donde echamos las cenizas, ahí en Venecia, y el trocito de ese árbol lo tengo metido en una caja de madera. Son detalles muy literales de todo lo sucedido, de mi relación con él, de las cosas que aprendí como hijo y de las cosas que intento ahora aplicar como padre, lo bueno y lo malo, los errores, las cosas buenas. Nada, eso es una canción que aparenta ser una canción más dura, oscura, hardcore, pero en realidad es una de las canciones quizás de las más profundas del disco y más sentidas, pero sin caer, o intentando no caer en la muñez. Que a veces, cuando intentamos escribir sobre temas tan personales los raperos, nos volvemos muy moñas. Entonces, intenté no caer en esa. Y nada, esto es blog, curioso en el fondo, y ya nos quedan solo dos canciones para acabar el disco. Dos capítulos más, que nos iremos preparando. Recordad que tenéis el payorder de .nemo edición vinilo, que sigue activo. Se ha sumado poca gente de momento, pero por favor, estamos abiertos a que se sume más. A ver si podemos sacarlo, tenéis el enlace aquí o en Instagram, en Facebook y en todos lados. Paz. Deutsche checkadadad. . Gracias.